Bienvenidos a las entrevistas de los artistas de Los Cabos. En esta ocasión tenemos a Aide, una compañera, una amiga que es pintora. Bueno, Aide, a ver, platicanos un poco. ¿Cómo estás Aide? Bien, gracias. Sí. Estoy en la revista de aquí contigo, contigo, con ustedes. Pues, ¿qué quieres que te cuente? Cuéntanos un poco de historia de la pintura, ¿de dónde viene esta situación? Pues, mi papá era maestro de artes en la Universidad de Monterrey. Entonces, desde chiquita como que tengo muchas influencias notísticas, ¿no? Mi mamá también disfruta dibujar, disfrutar libros, no se dedica a ello, pero sí dibuja muy bonito también. Mi papá fue el que siempre me empezó como a orillar a eso de apreciar la música, pintar, escribir. Entonces, desde niña como que se me desarrolló el instinto creativo, ¿no? Nunca fui buena en matemáticas, ni en la escuela, ni en nada. Entonces, como que desde niña dije, ¿tengo que hacerlo bien en esto o no voy a valer? Y, pues, estudié mucho en cuanto a simbologías, en cuanto a colores, teoría del color, teoría de la luz. Pues, leí mucho también cuentos fantásticos, ¿no? Poemas, mis distintas favoritas, Borges, me gusta mucho leer a Karen, entonces también como pueden verlo en mis obras, muchos. Remedios Varo, Frida Kahlo, Diego Rivera, Saturnino Hernán también me gustó muchísimo. O sea, son influencias que he tenido como que a lo largo de mi crecimiento. Gustav Klimt también siento que ha incluido bastante en mi estilo, en mi narrativa, ¿no? creativa. Dalí también es como... Principalmente porque de niña, como a los 12 años, leí un libro de Dalí. Y recuerdo que mi hermano me decía, ¡ay, no lo vas a entender! Y si lo entendí, yo entendía como que lo que intentaba expresar Dalí, ¿no? Que no había nada que entender en sí, ¿no? Esa era parte de sus mensajes surrealistas, que uno puede entender lo que se le da la gana. Y ahí fue cuando empecé como que a hacer mi propio lenguaje dentro de mis pinturas, ¿no? Porque de niña pues hacía lo típico, ¿no? Moñitas y perritos y todo esto así. Pero ya después de que leí a Dalí como que empecé a querer ver mi estilo ya formado. Fue como a los 12, 13 años. Mi mamá vio como ese entusiasmo y me metió a clases de óleo, de pintura de óleo, con el profesor Joaquín Pineda. Fui desde los como 14 hasta los 16 con él y aprendí muchísimo. Aprendí realismo. No me gusta el realismo, la verdad, no. No es algo que yo practiqué, pero pues aprendí a hacerlo. Y aprendí a hacer retratos. Estuve un tiempo haciendo comisiones de retratos para mi mamá, mi papá. Y ya después que como que empecé a formular lo que quería decir con mis pinturas, pues creé como mi estilo, mis colores, mi paleta de colores. Decidí a anclarme en el óleo, en la acuarela y en el acrílico. Me gusta la versatilidad de esos tres. A veces los combino. No siempre uso solo uno. Me gusta mucho tener el dibujo a grafito. Creo que es lo que más me apasiona, pero siento que le falta el color a veces, ¿no? Y me gusta más pintar también. Por eso. Y pues la narrativa que he creado es el viaje hacia adentro. El viaje que tenemos introspectivamente hacia nosotros mismos. Y en esa misma unidad con nosotros mismos, como nos unimos a todo, ¿no? A todos los demás. Entonces, he creado como un mapa, ¿no? De los lugares que visito moníricamente. O los seres que veo cuando sueño, cuando medito, cuando me viajo, ¿no? Y intento plasmarlos para identificar quién más los reconoce. Y en ese proceso de conocer gente que se identifica también con lo que hago, pues creamos juntos más realidad de ese universo. No se queda como una idea de la imaginación, sino como algo latente que existe dentro de nosotros. En otro universo. Que a veces creemos que la imaginación es como una caricatura ficticia. Pero en realidad es una herramienta superpoderosa que vive dentro de nosotros y nos une. O sea, que todos podemos imaginar algo y crearlo juntos. Es como una herramienta que se nos otorgó para crear. Y creo que todos tenemos ese poder. Incluso la gente que dice, no, aquí ya no dibujo, no, aquí ya no pinto. También lo tiene, solo es cuestión de que se ha atrevado a querer sacarlo. Y he tenido la experiencia de muchas amistades que se acercan a mí. Porque les gustan mis pinturas o algo y los animo a crear también. Y terminan descubriendo ese lenguaje dentro de ellos también. Y me lo agradecen, ¿no? Me dicen, eh, pues gracias a tus pinturas empecé yo a dibujar. Y se siente chido eso de... Esta parte. Ajá, porque sé que no soy yo, pues es algo que ya tú tenían ellos mismos dentro de sí. Y ayuda a uno como aquí a sacar. Me ha pasado también en las exposiciones como en el mercado o en la plaza del jardín. Que muchos niños también se sienten como muy identificados, ¿no? Más que nada también por las caricaturas que miran. Pero lo relacionan con cosas de ellos mismos, ¿no? O sea, les interesa saber. O niños que también pintan, que quieren pintar así. Y me dicen, es que yo quiero pintar eso. O que ya pintan así, pintan cosas similares. Y me gusta mucho porque es esa inocencia, pues, del arte en el que lo hacen por amor. No por querer decir algo, no por crear un concepto, sino por amor a crear, ¿no? Por amor a ver lo que tienen aquí adentro, plasmado acá. Y eso siempre ha sido como mi meta, ¿no? Que cuando alguien vea así una pintura mía, sepa que es mía y sepa que es algo también suyo. O sea, que no es solo algo que yo inventé, que también forma parte de esa pintura de alguna forma. De esa comunidad. Ajá, exacto. Porque no es mío propio, pues yo no lo saco de algo que es solo mío. Es algo de todos nosotros. Solo que a mí me tocó como que ser la transmisión, ¿no? Para que llegara. ¿Tú estudiaste definitivamente? Sí. Estudié artes plásticas en el CAF, en Guadalajara. Ok. Pero no terminé. Ok. No recibí el papel. Ajá. Pero sí estuve dos años y medio estudiando. ¿Qué es lo que ya? Fue una experiencia como que amargo dulce, porque pues experimenté varias fallas en el sistema, ¿no? En cuanto a atención a la alumna, ¿no? De parte de la academia. Pero de ahí en fuera los maestros eran muy buenos y aprendí bastante en cuanto a prácticas con otros artistas. Porque siento que de eso sirve cuando te unes a una institución en donde otras personas también asisten a aprender lo mismo que tú. Te sirve para conectar con ellos. Más que aprender o recibir información y quedártela ahí guardada, es usarla y aprovecharla. Para ti talento, ¿no? Sí, entonces sí me hice amistades de muchísimos artistas gracias a eso. Y hemos creado a veces proyectos, tuve exposiciones ahí en Guadalajara, en base a conexiones con artistas de esta escuela. Prácticamente de ahí aprendí a ser más artista movida, pues así, de que hacer exposiciones, vender mis obras, porque yo no creía en eso de vender mis obras, ¿no? Eso me lo aprendí como hasta los 18, porque antes yo tenía, ¿no? Como de que yo me las voy a quedar hasta que sea vieja y ya que me muera, ya. ¿No te cuesta? Ajá. Pero, ¿no? Pues el chiste de conocer a otros artistas fue eso de que, oye, ¿y qué vas a vivir? ¿Cómo vas a comer? ¿Tienes que venderlas? Y ya, pues ahí como que me entró más el veinte de, no, pues sí, tengo que volvernos. Yo creía que me tenía que conseguir un trabajo y eso nomás quedaba así de joven. No creía que verdaderamente alguien podía pagarme dinero. Y la primera vez que recibía así dinero por un cuadro, así, dije, guau, si puedo hacer esto, si no puede. Y me motivó mucho, tenía como 19, 20 años cuando ya tenía mi primera obra oficial, ¿no? Alguien que no conocía de familia, ¿no? Porque muchas familias siempre me pedían una comisión o les gustaba un dibujo y me lo compraban, pero nunca hacía a alguien extraño que no conociera. Y la primera vez que pasó como que ya me cayó el veinte de, eh, pues sí, dedícate a esto ya de pool. No pienses que tienes que tener como que un plan B por si no funciona, haz que funcione. Y sigo aprendiendo, la verdad, aún tengo muchas cosas que aprender de cómo, pues, tener esta relación con el capitalismo, por así decirlo, y decirlo amigable con la creación y con el arte, sin estar peleado, pues, con eso. Hablando de eso, ¿cómo ves a ver Los Cabos? O sea, en la situación de arte, de cultura, de comercio, ¿cómo lo ves? Pues, me agrada que sea como un punto llamativo de aquí, porque no todos los lugares de los californianos tienen eso de que sabes que vas a encontrar buen arte y a los artistas ahí presentes en su suante, me hace como que bien chido. Pero también siento que gracias a la, a esa fama, a eso, a eso, ¿cómo podría decirse?, como aclamación, existe también como que una sobreventa, ¿no?, de lo mismo. Y hace que los que sí tenemos como que algo verdadero y original, pues, nos vean como uno más del montón. O de esas reproducciones que traen de otras partes y que ni siquiera conoces al artista, no sé. A veces me hacen muy así las galerías, no quiero hablar mal de las galerías ni nada, porque también me gusta mucho ese arte, pero a veces no puedes hablar con el artista y eso se me hace como que, pues, entonces, ¿dónde está la pasión? Sí, pues, porque se supone que eso es lo chido de aquí, que puedes encontrar el núcleo desde donde está siendo creado. Y solo es eso, pues, siento que hace falta como que un poco más de humildad dentro del mundo artístico, pero en todos lados, no solo aquí. Y me gusta que aquí hay mucho entusiasmo con los proyectos artísticos, siempre están moviendo algo, siempre están moviendo de que murales o concursos, siempre hay algo. Y si te apasiona verdaderamente, puedes llegar y ser parte de, no, no, es como que, no, tienes que hacer esto, o no, es que tienes que hacerlo de tal forma, ¿no? Ven, muéstranos lo tuyo y también ser parte de esto, ¿no? A mí nunca me, desde que empecé a ponerme en la plaza con Alfredo, de hecho, Alfredo le dijo a mi mamá que, porque sabía que pintaba, le decía, eh, pues, que se venga acá a la plaza, yo tenía como 19 años, como 20 años, y mi mamá decía, que ándale, ve, y yo, no, es que no, no se me antoja. Y Alfredo me decía, sí, mira, vas a ver, te va, vas a estar chido, vas a vender, te vas a hacer de tu dinero, y aparte vas a conocer a otros artistas. Y empecé a ponerme, y sí noté como que hay un entusiasmo bien bonito desde el turismo que llega aquí hacia el arte, no como de que, ay, qué bonito, sino que verdaderamente tienen una visión de lo que es el arte. Nunca me había tocado ir platicar con personas que entendieran la simbología que yo manejaba, incluso mejor que yo, ¿no? A veces me topaba con gente ya muy mayor que había estudiado bastantes cosas, y identificaba, este, varios elementos muy, muy importantes para ellos dentro de mis pinturas que yo ni al caso, este, sabía. Y eso me fue a mí abriendo más, este, la perspectiva de, de mis obras. Entonces creo que la oportunidad que brinda Los Cabos para los artistas de mostrar sus obras, por ejemplo en la plaza de Jardín del Arte, o en el Mercado Orgánico, o en el Pesal, o en todas las exposiciones que siempre hacen, da esa oportunidad de que los mismos artistas se bien se conozcan a ellos mismos a través de los ojos de otras personas, porque a veces, yo conozco muchos artistas que somos bien cerrados. O sea, no dejamos que nadie vea nuestro proceso creativo, ya nomás ve la obra, pero no nos conocen a nosotros, ¿no? Y creo que esa oportunidad de también mostrarte a ti mismo, hacia las personas que están viendo tu arte, pues es muchísimo más íntimo, ¿no? Atractivo también, ¿no? Ajá, sí. Y creo que es algo que se presenta muy únicamente aquí. Yo no lo he experienciado en otras partes, incluso he ido a, pues, a varias partes de Guadalajara, en donde también se ponen jardines del arte y así. Y los artistas son muy eclécticos, son muy de mi obra, que se vende, muy de mi producto y el productor. Pero no hay esa como de, hey, soy un amigo tuyo, soy un ser más de aquí, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho de aquí. Si tuvieras que verte al espejo, retrospectiva, y tuvieras que preguntarte, ¿quién es Aene? ¿Qué te contestaría? Pues, creo que es una pregunta que hago diario en el espejo. Me gusta creer que tengo la oportunidad de todos los días creer quién soy, no estancarme, ni que no, pues ya sé, ya sé, ya. ¿Te puedo creerlo? Sí, nada, nada, nada. Pues sí, me gusta creer que puedo desarrollarlo día a día, ¿no? Porque, pues, todo nuestro cuerpo, toda la célula de todo lo vivo se está regenerando completamente todo el tiempo. Muere y demás, muere y demás. Entonces, nunca es lo mismo, siempre. Y creo que, pues, teniendo eso consciente, nunca puedes tener por concreto quién eres. Sé que soy un humano, sé que soy un ser humano, sé que soy mujer, sé que soy feliz, sé que me llamo Aibé, como mi abuela. O sea, pero no puedo decir, no, pues, soy artista, porque a veces no soy artista, a veces soy mamá, a veces soy novia, a veces soy amiga, a veces soy una niña. O sea, de hecho, la mayoría del tiempo cuando estoy pintando me siento como una niña, no me siento como una artista, así, grande, ¿sabes? Porque, para mí como es artista, me imagino a alguien ya edificado, así, alguien fuerte y edificado. Pero en el proceso de que yo estoy creando arte, soy una niña jugando. Ya cuando me presento aquí con mis obras, ya, soy la artista, ¿no? Sí. Entonces, cambio. Nunca podría decir de que, ah, soy esto. Creo que todos tenemos esa oportunidad tan grande de regenerarnos constantemente. Se puede vivir vendiendo obras, haciendo artista, pintando. Si te mueves, sí. Tienes que moverte, o sea, tienes que buscarme. No es como de que la gente va a llegar sola porque eres muy bueno. Puede pasar, pero no es siempre, ¿no? Tienes que buscar dónde ponerte, tienes que buscar qué es lo que quiere la gente también. Tienes que buscar conexiones, ¿no? Siempre mantener conexiones con otros artistas porque la comunidad artística se tiene que mantener unida siempre. Porque así es como funciona. O sea, si trabajamos solos, no nos sale. Tenemos que crear una comunidad y así es como se crea el flujo de la abundancia en cuanto a ventas de arte. También tienes que buscar algunas alternativas, ¿no? Bueno, yo me centré mucho en dibujar por un tiempo y salió solito el tatuaje. O sea, me gustaba tanto dibujar que la gente me decía, ay, pues tatúame este dibujo. Y yo, pero no sé tatuaje. Y me dicen, claro que sí, pues si sabes dibujar tienes que usar tatuaje. O sea, muy, muy distinto, ¿no? Es otro material. Pero sí, en cuanto agarré una máquina vi que era bastante similar. Y es algo que pues hoy ya se mueve bastante, ¿no? A ver, los tatuajes y he ganado también mi dinero a base de eso. Ajá. Entonces también hay que buscar otras herramientas que veas que también se mueven, ¿no? Por ejemplo, en vez de pintar solo cuadros, se ven pues pintar camisas, bolsas. Se puede vivir del arte, pero hay que buscarle por todas las cosas. ¿Cuántos años? Tengo 26 años. Y tengo desde los 12 a 13 años ya creando... ¿Cuántos años más de vida en el aspecto de pintura, de esa pasión? Los que se me ven. Eso. Sí, los que se me ven, la verdad. Yo por mí me dedicaría toda mi vida a esto. Yo vi, he visto a mi papá como vive del arte como un día a día. O sea, respiras arte, todo lo que hablas es poesía. Él me enseñó a ver que todo, todo, todo es arte. Y nuestra capacidad de decir que sí y que no es arte también es arte. O sea, es la capacidad de poder abrirte a aceptar algo y acogerlo dentro de ti. Es algo eterno. Creo que no podría terminar. Hay una parte que dice, soy madre. ¿Alguna vez has visto a tu hijo con alguna situación, algo heredado? Así como de tu padre, a ti, y de ti, a tu hijo. ¿Qué viste? Justo en la mañana, tengo mi estudio ahí en el mismo, en el cuarto. Pero lo tengo esparcido en toda la casa. Claro, pero donde más pinto es el cuarto y tengo mis pinturas ahí. Entonces él va y las agarra y me las enseña. Y le digo, ¿quieres pintar? Y me dice, sí. O sea, ya tiene como, tiene un año. Y ya tiene esa iniciativa de querer pintar. O sea, porque le gusta. Porque yo recuerdo que a veces mi papá me ponía las cosas para dibujar. Y ahí me interesaban. Pero yo no le tengo que poner nada. Él es elito de vaya, agarra. Ajá. Pero capaz porque también las ve ahí. Porque mi papá siempre tenía todo guardado. Entonces yo ya lo sacaba y me lo prestaba. Y me lo usaba. Pero si veo ese entusiasmo de querer usar las cosas. Y no solo, por ejemplo, le pongo su hoja para que pinte. Y no solo pinte en la hoja. Pinta en el suelo. Se pinta en la mano. Y en vez de enojarme, me estresarme así. ¿Qué? Ah, está sucio. Digo, ajá, estoy explorando, ¿no? En dónde se siente el pincel más chido. La diferencia, ¿no? Cómo ha crecido el arte. Cómo se ve de diferente manera. Ya para nosotros, hacia nuestros hijos, ¿no? Exacto. ¿Qué era la diferencia de los padres hacia nosotros? Incluso mi mamá me dice que a ella le hubiera gustado más como que entender eso en ese entonces. Cuando a mí apenas me estaba brotando. Porque sí le llegué a pintar más paredes. Y me digo, ¡guau! Sí, sí me tocó. Hasta me puso con un rodillo. Pero sí, ahora que ya pues como que se desarrolló mi lenguaje, hasta me pide que le pinte la casa a propósito, ¿no? Cambia bastante la perspectiva. ¿Tú estás en la exposición? ¿Son ocho mujeres? Cuéntanos un poco de eso. Sí, pues está en la galería de Cerrito de Timbre. Ah, ¿no? Es sobre la visión femenina dentro del mundo artístico. Y son, se supone que hay ocho, pero son diez mujeres. Sí, sí. Y hay, no sé cuántas obras son, la verdad. Sí. Pero hay muchísimas obras de cada una. Diferentes artistas. Ajá, diferentes. La verdad, recomendaría bastante ir a verla. Porque cada una tiene un mensaje muy directo sobre lo que vemos las mujeres artísticamente, ¿no? Cada una tenemos un lenguaje supermarcado y único, pero a la vez enlazado, ¿no? A esta feminidad que nos fluye, ¿no? A todas. Sí, la igualdad de género, hasta artísticamente ha sido, vamos, equilibrada. Hoy por hoy una mujer puede pintar lo mismo que pinta un hombre, ¿no? Sí. Ya no hay esa, ya no hay esa... Ya son reconocidas como artistas. Es un gran paso, ¿no? Eso. Eso nos va a importar. Antes era así como que puro... De hecho, sí me tocó de que en la escuela era estudiar puros hombres, puros hombres. Y yo decía, ay, ¿por qué son puros hombres? ¿Dónde están las mujeres? Y decía eso y se reían de mí, digo, así. Y ya hoy en día, cuando estudié fue hace unos ocho años, sí. Y hoy en día ya te enseñan muchísimo más de escritoras mujeres, de escritoras mujeres. Y digo, bueno, sí sirve de algo quejarse en el momento, ¿no? Porque como que prende un poquito de alarma y va construyendo un poquito más nuevo, ¿no? Se va actualizando. Hay muchísimas cosas, muchísimos ámbitos en donde las mujeres hemos sido borradas. Está desde la medicina, el arte, un montón de ámbitos. Y creo que hoy en día ya hemos avanzado muchísimo en eso de que ya somos reconocidas. Aún nos falta bastante. Creo que no estamos solas. Creo que los hombres mismos también nos están ayudando a retomar ese lugar que nos pertenece, esa igualdad. Y se me hace muy bonito que cada vez las próximas generaciones van a estar más seguras de convivir juntos, ¿no? No como antes de que nos decían, no, que no te juntes con el niño o no te juntes con la niña, ¿no? Y ahorita ya es como más natural que todos estemos juntos. Que no estemos peleados por el que no, que es hombre, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De que todos tengamos la misma oportunidad de expresarnos y de ser lo que somos. Ahí dice. ¿Dónde pueden ver tu obra? ¿Dónde te expones? ¿Dónde pueden buscarte para adquirir una obra tuya? ¿Para pedirte algún trabajo? ¿Alguna cosa? ¿En donde más subo mis obras es en redes sociales? ¿En Instagram? En Instagram es mi nombre, Aidealmeguer. Arroba Aidealmeguer. Ahí pongo procesos, subo videos de procesos, inspiraciones también. Comparto de esas cosas que no suceden con mi hijo. Es todo, todo aparte de mí, ¿no? Me gusta mantener esa apertura a lo que les gusta de mis obras, que también sepan de mí, ¿no? Siempre me dicen, no, que es una cuenta personal y es una cuenta para estudiar. Y yo, nada, ya, todo junto. Si quieren saber de mí, que me conozcan, ¿no? Y también está mi Facebook, mi mismo nombre, Aidealmeguer. Mi correo, hfalmeguer, arroba y email. Que también me pueden pedir comisiones por ahí. Me pongo en el Mercado Orgánico los sábados de 8 a.m. a 3 p.m. Quiero regresar a la plaza hace ya dos años que no voy. Pero estoy trabajando en la instalación. Sí, en la instalación. Sí, no, es que me cambio, ¿no? La mamá artista hoy como mamá. Sí, y luego con este frío siempre estoy así protegiéndolo, de que no le dé el aire. Y ahorita ya está más macizo, ya más durito y ahí va, ya se aguanta. ¿Qué le puede decir a nuestro público? ¿Qué quiere decir artista que busca esa manera, esa juventud? ¿Qué tiene esa inquietud? Háganlo, no lo piensen. O sea, si les dan ganas de pintar, píxen. No se pongan a pensar de que, ay, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una imagen para... No, ponte a pintar. Ponte a dibujar, hazlo. O sea, si te llama algo de qué hacer, hazlo. Si quieres bailar, baila. Si verdaderamente te llama la pasión en tu corazón, hazlo. No te esperes a que te digan, ah, sí, sí eres bueno. O no, no lo hagas porque es malo. O sea, tú hazlo tal cual como te nace. A mí me costó muchos años como que quitarme eso de que, ay, es que a alguna gente no le gusta. Siempre va a haber alguien que no le guste lo tuyo, pero siempre va a haber también a quien le encante lo tuyo. Entonces, no tengas miedo y solo creo. Y eso es parte del arte, ¿no? Sí. Sí, mientras que genere algún sentimiento, sea bueno. Sí. O sea, malo. Ya generó. Sí, ya generó algo. Sí, mucha gente dice, ay, pintas horrible, ¿no? Y vamos, o sea, bueno. Ya te gastó. Sí, ya te, ya te, algo generó en ti. Y es lo importante en la obra, ¿no? Yo te agradezco mucho, Aidee, que nos hayas permitido estar en esta entrevista contigo. Me encanta tu obra, yo siempre lo he dicho, me encanta la forma en la que pintas. Siempre lo he dicho, una de mis pintoras favoritas, una de las artistas favoritas mía, mío en lo personal. Vamos, te agradezco mucho el haberte podido entrevistar. Y no duden en buscarla para cualquier trabajo. Yo soy Aldo Laya, agradecemos al Hotel El Encanto. Somos Cowimash Magazine. Nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias y buenas tardes.